La quinceañera es malegosa ¿Quién yo? Senta Viva Usted va a ver ¡Ay mi madre! ¡Ay mi madre! Hoy acá acá ahí no, güey No, si, no se ve mojado por aquí no lo quieren decir ¡Woo! Cómo se llama el dios del del Poseidón ¡Goseidón! ¡Ataca! ¿Dónde está? ¿Dónde está por ahí? Algo está muy claro ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Hasta la gamba contigo tenia que estar en su pedal! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Gamba contigo tenia que estar en su pedal! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!